La canción se llama Mi Gusto Es... Y vamos a ver qué tal la sale. ¡Ay, chiquitito! Acordándome de mi tierra, los mochis Sinaloa. Mi Gusto Es, y ¿quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita. Mi Gusto Es, el de amarte chiquitito. Topen eso, topen eso, que al cabo es mi gusto es. Pero chiquitito, yo te des, seguir amando mi gusto es. Pero jovencito, yo te des, seguir los pasos a donde estés. Y aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Saludos a Sinaloa, a todos esos pueblos bonitos que tenemos. A toda esa gente tan alegre. Un besito a todos, disfruten de la vida, que es muy bonita. Pero chiquitito, yo te des, seguir amando mi gusto es. Pero jovencito, yo te des, seguir los pasos a donde estés. Y aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. ¡Woo!